En la Ciudad de México hay nuevos delitos penales para la protección de la mujer y la niñez. La semana pasada entraron en vigor reformas a los códigos civil y penal de la capital del país. Se trata de un paquete de reformas que fueron aprobadas por el Congreso Capitalino en mayo pasado. El espíritu de estas iniciativas fue establecer el concepto de violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria y cuál es su alcance jurídico? La violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien haya tenido una relación de matrimonio o concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo por sí o por interpósita persona que provoque la separación de la madre con sus hijas e hijos. Este tipo de violencia abarca la sustracción de los menores, el maltrato y las amenazas o mecanismos jurídicos que limiten o impidan la convivencia para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, ocasionando daños psicoemocionales o físicos a la mujer y sus hijos. Esta conducta ilícita puede incluso llegar al feminicidio y cometerse a través de familiares. En noviembre de 2022 fue reconocida la violencia vicaria en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Con base en ello se pudo crear el nuevo tipo penal que establece una pena máxima de seis años de prisión a los agresores y la pérdida de la patria potestad de los hijos mediante sentencia judicial a quien ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. Con estas nuevas disposiciones legales la Ciudad de México se pone a la vanguardia y avanza en el camino correcto para proteger a la mujer garantizándoles una vida libre de violencia y lo más importante un entorno seguro para sus hijas e hijos. Abrazos, no periódicasos.